Y me chocan el carro, en la troca. Llegamos, encontramos con esa sorpresa. Es difícil la semana. Pero Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es misericordioso y cada vez nos enseña algo. Así que vamos a continuar. ¿Cuántos están leyendo el segundo de Samuel? Bueno, vamos a continuar con la vida de David. El capítulo 7 de segunda de Samuel habla que David le quiere hacer el templo al Señor, ¿cierto? Ese estaba su deseo. Y va con el profeta Natán y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacerle un templo a Dios. Y le dice, Natán, hazlo. Haz lo que hay ahí en tu corazón. Y esa misma noche, Dios le habla al profeta Natán y le dice, ¿sabes qué? Sorry, dile a mi hijo David, que no lo va a poder hacer. Que no le va a corresponder. Y yo iba a hablar de eso, yo iba a predicar de eso porque es una enseñanza muy bonita. Y el tema ya lo tenía es cuando Dios te dice no. Y así te vas al capítulo 8. Seguimos mirando que David sigue extendiendo su territorio, ¿cierto? Él besa a los filisteos, él besa a los de Moab, él besa a los sirios. Y él sigue conquistando su territorio. Está creciendo. Y él es el rey de Israel ya. Por hoy vamos a hablar del capítulo 9 de Segunda de Samuel. Estaba mirando una historia conmovedora que me llamó mucho la atención. De las niñas de la India, de Momay. Estas niñas al nacer, estaba leyendo, le estaban mirando la historia en el canal de History Chano. Ellas cuando al nacer no le ponen un nombre muy común. Le ponen un nombre. Y estas fueron 285 niñas. El nombre que les considero fue Nakusau, Nakusichi, como que fuera coreano, ¿cierto? Pero es de la India. Y ese nombre significa no deseadas. Ahora, qué triste, o se puede imaginar, tener ese nombre indeseado. Despreciado. El no querido, el no deseado. Ahora, se pueden imaginar el corazón de estas... Ahora, si ustedes saben, la India es un lugar donde, lamentablemente, la mujer no tiene mucho voto. Y las niñas que nacen, les ponen casi la mayoría ese nombre. Ahora, desde que nacen, salen marcadas con un nombre normal. Las indeseables. Ahora, vamos a mirar ahora uno de los regalos más preciosos. Que hemos recibido, que Dios ha hecho a nosotros mismos. De no deseados a escogidos, de sin valor a con valor, de enemigo a amigo de Dios y de marginado a tener una familia. Vamos a hablar de la gracia de Dios. Ahora, la Biblia nos da una demostración del amor y de la gracia de Dios. Ahora, la gracia no se gana. La gracia no se paga. ¿Qué viene siendo la gracia? Algo inmerecido. La gracia es un regalo de Dios, ¿cierto? En otras palabras, es aquel que recibe la gracia, no la recibe porque se la merece. No la recibe porque se la ganó. No hay nada para merecer la gracia. Ese es un regalo, eso es un favor inmerecido de parte de Dios para nosotros. Esa es la gracia. Y esa es la sublima gracia de Dios para la vida de nosotros, la que nos salvo un día. ¿Por qué somos nosotros salvos? ¿Por buenos? Porque nos lo merecíamos. Por la gracia de Dios, ¿cierto? Por la misericordia. Ahora, si no nos lo merecemos, esa es gracia. Si no nos lo ganamos, esa es la gracia de Dios. Vamos a 2 Samuel. Capítulo 9. Y le puse por tema. Siéntate en la mesa del Rey. Y vamos a ver un ejemplo de gracia. Vamos a continuar viendo la biografía, la vida de David. Hemos visto que David ya está como rey aquí. Y vamos a ver cómo David muestra su sublime gracia. Según Samuel, capítulo 9, versículo 1, dice. Cierto día, David preguntó. ¿Hay alguien, el de la familia de Saúl, de que aún siga con vida? ¿Hay alguien que pueda mostrarle mi bondad, mi misericordia, por amor a Jonathan? Ahora, si tomamos el tiempo, si volvemos a 1 Samuel y repasamos lo que hemos visto. Veríamos que David le hizo una promesa a Jonathan. Y a Saúl, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En 1 Samuel. ¿Y esta promesa cuál era? El que ha leído 1 Samuel, ¿cuál era? Que cuando David fuera rey. Porque Jonathan sabía que David tenía un llamado. Saúl sabía que David iba al trono. Que él iba a ser destronado, que él iba a ser quitado desde ser rey. Iban a poner a David. Ellos sabían que eso iba a pasar. ¿Cuál fue la promesa que él dijo? Él prometió que cuando él llegaría a ser rey, no sería como los otros reyes. ¿Qué hacían los otros reyes, básicamente? Cuando alguien tomaba el reino, ¿qué hacía? La obligación era de matar a todos. Los de las familias del rey que estaba anteriormente. Para que no se levantara con la posibilidad de una venganza, de quitarles el reino. Y la promesa que hace David en 1 Samuel 20 es que él le deja bien claro que él no va a matar a ninguno de la casa de Saúl cuando sea el rey, cuando él tome el trono. Esa fue la promesa. Y si se acuerdan cuando leímos a... Miramos que Jonathan y Saúl mueren en batalla. Ahora, uno podría imaginar si ya cambió las cosas a mí, ¿cierto? Ahora, 15 años más tarde, llegamos a 2 Samuel capítulo 9. David ya es rey. David ya es victorioso. David ya está establecido, ya vive en un palacio hermoso. Ya lo atienden las docenas de sirvientes. Él está en el imperio. Su imperio está creciendo. Ahora, cualquiera puede decir, David ya se puede relajar. David ya tiene todo lo que él quería. Ya no hay nada por qué preocuparse, ¿cierto? Ahora, sin embargo, en ese momento David se acuerda del pacto de gracia que hizo con Jonathan. ¿Y cuál era el pacto? David pregunta, ¿ha quedado alguno vivo? En otras palabras, sigue diciendo, ¿sigue a alguien con vida de la casa de Saúl? ¿Por qué? Porque quiero hacer misericordia. Porque quiero mostrar la gracia y la misericordia de Dios. Y en este capítulo, en el versículo 1, en el versículo 3, y en el versículo 7, miramos esta palabra de gracia, de misericordia. Y vale la pena mirar que David no preguntó aquí, ¿hay alguien calificado? ¿Hay alguien digno? ¿Hay alguien merecedor? ¿Hay alguien bueno? ¿Hay alguien sin pecado? ¿Hay alguien honesto? ¿Hay alguien sincero? No, David pregunta, ¿hay alguien, dijo, aún con vida? ¿Para que reciba mi gracia, mi misericordia? Y eso es la gracia de Dios en la vida de nosotros. Ahora, yo me imagino que la decisión de David ha de haber sorprendido a todo el gabinete de miembros del palacio. Le han dicho, ¿para qué querría traer a un pariente del antiguo enemigo? De un rey engañoso, de estial, arrojalanzas, que lo quería matar, que lo estaba persiguiendo, ¿Saúl? Quizás se estaban preguntando entre ellos mismos, es tiempo de dejar el pasado. Ahora, ¿qué podía hacer con su promesa anterior, David? Ahora, si hubo un momento ideal para que David escondiera su pacto bajo su gracia, bajo la alfombra roja, era ese día. Ahora, ¿quién se iba a quejar con David? ¿Quién le iba a recordar a David ese pacto? ¿A más a quién le importaría ese pacto? Si lo niegan, nadie se iba a dar cuenta. ¿Quién estaba cuando David hizo ese pacto con Jonathan? Dios. Solamente estaba Dios. ¿Quién más estaba ahí? No había nadie que le pudiera recordar a David, acuérdate del pacto que hiciste. ¿Qué es eso? Y esa es la gracia de Dios. Sin embargo, David ordena que se haga una búsqueda por toda la nación de Israel para encontrar un descendiente de la casa de Saúl. Y no pasa mucho tiempo cuando encuentra un hombre que vivía en las antiguas tierras del rey Saúl. Versículos 2 y 3 dice así. Entonces, dice, mandó a llamar a Siba un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Qué era? Siervo. Ahora, ¿un siervo tenía propiedades? No podía tener propiedades, ¿cierto? No tenía cómo. Y ahorita vamos a ver la historia. Dice, ¿eres tú, Siba? Le preguntó el rey. Sí, señor, yo lo soy, contestó Siba. Versículo 2 que dice, enseguida, rápidamente, al instante, dice, enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Le contestó. Siba le contestó, sí. Uno de los hijos de Jonathan sigue con vida. Eso está mejor que cualquier película en Netflix. Esta historia está bien preciosa. Si usted léala, léala como que está viendo una película. Ahora, póngase a pensar la reacción de David al saber que ahí estaba alguien con vida y que era de alguien muy especial para David. ¿Quién era? El hijo de Jonathan, el mejor amigo de él. Y lo sigue diciendo, si está con vida, está lisiado de ambos pies. Ahora, detengámonos un poco. Siba es de los personajes desgraciables que se encuentran en la Biblia muchas veces. Si hubiera sido una obra de teatro, Siba estaría en el escenario vestido de negro y cada vez que él saliera, saliera la música siniestra, como de miedo. ¿Por qué? Siba aparece varias veces en la Biblia y cada vez que lo hace, lo hace con palabras engañosas, con palabras de oportunidad, y de una cosa estoy seguro, de que Siba si era un hombre astuto, de alguna forma u otra. Él había logrado quedarse con los territorios antiguos que le pertenecían a Saúl. y ahorita vamos a seguir leyendo. Cuando el reino pasó a las manos de David, Siba nunca devolvió el territorio que le correspondía a David. Quizás él estaba esperando que David nunca se enterara de que Siba tenía esos territorios. Ahora, más adelante en la historia descubrimos que Siba tenía 15 hijos mayores y no nomás tenía hijos, también tenía sirvientes. Para un ciervo ya no podían tener sirvientes. O sea, quiere decir que él se quedó con el territorio que le correspondía a Saúl y nunca lo entregó. En pocas palabras, se hallaba en una historia que no quería que David encontrara a un pariente de Saúl. ¿Quién era? Siba. ¿Por qué? Porque iba a perder todo lo que él tenía. No le correspondía él tenerlo. Ahora, siempre hay enemigos de la gracia. ¿Cuántos saben eso? Aún en día, hasta en creyentes hay enemigos de la gracia. Y de hecho, nosotros tenemos que conquistar el archienemigo que tenemos. Que hay alguien que nos quiere, que se nos olvide cuál es la gracia y la misericordia de Dios. Que nos olvidemos que Dios nos quiere restaurar, que Dios nos quiere sanar. Y eso es la gracia de Dios. Ahora, es evidente cómo miramos que Siba trata de desanimar al rey David en su búsqueda. Porque si nos miramos al final del versículo 3, yo me imagino que ha de haber sido muy arrogante Siba cuando le dijo si hay alguien, si hay alguien vivo y se vive el hijo de Jonathan, pero está viciado de ambos pies. ¿Por qué Siba? ¿Por qué este último comentario si no te preguntó él cómo estaba? ¿Cuál fue la pregunta que David le hizo? Que si había alguien de la familia de Saúl que todavía estaba con vida, con vida, ¿cierto? Nunca le preguntó si estaba enfermo, nunca le preguntó si estaba discapacitado, nunca le preguntó las condiciones con las que él estaba, ¿cierto? O sí. Es como si Siba le dijera indirectamente hacia David, 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 piénsalo, piénsalo dos veces lo que vas a hacer. este tipo no se va a ver muy bien en el palacio, no va a encajar ahí en el ambiente donde tú vives, en la realeza, va a ser un estorbo para ti o para la alta sociedad de Jerusalén. David preguntó claramente, ¿hay alguien a quien yo pueda darle un regalo por la pura gracia? No preguntó si estaba enfermo, no preguntó si estaba aliciado, no preguntó si estaba incapacitado. O sí está uno. Y es el hijo de Jonathan, pero está aliciado. Realmente no quieres tomarte la molestia de estar con él. Como estorbo. Como estorbo. Por años, su nombre ha sido indeseado, despreciado, indigno, señalado, ha sido burla de todo el mundo. Creo que no quieras tenerlo, no quiero que te quieras meter en ese lío de alguien. ¿Y cuántos nos podemos comparar con esta persona? Los hijos del mundo nunca van a lograr entender la gracia de Dios. Nunca van a poder entender el regalo y la misericordia de Dios. Pero me encanta la respuesta de David. versículo 4 que dice ¿Dónde está? Preguntó el rey. ¿En dónde se encontraba él? Ahí dice el versículo. En lo de Bar, ¿cierto? Le consistió Siba, en la casa de Marquís, hijo de Amiel. Ahora, todo esto, lo de Bar significa literalmente no casa, o sea, nada. Otros lo traducen como un lugar estéril, sin pasto, lugar desértico, seco, lugar de silencio. Lo de Bar es un lugar donde no podía, donde no se podía vivir ahí. Era un lugar donde se refugiaban los endeudados, los despreciados, los perseguidos, los abusados, los golpeados. Mefiboset. Estaba ahí. Y la pregunta del millón es, ¿cuántos de nosotros seguimos viviendo en ese lugar hasta el día de hoy? ¿Cuál lugar? Lo de Bar. Lo de Bar es un lugar seco, sin esperanza, un lugar de soledad, de estrés, de desánimo, Mefiboset estaba en lo de Bar, que significa no palabras, no comunicación. ¿Cuántos saben que el dolor nos lleva al silencio? Y el mismo nombre Mefiboset significa que lleva la vergüenza de sí mismo. ¿Cuántos nos hemos avergonzado de nosotros mismos muchas veces? ¿Cierto? Hoy, Mefiboset representa mucho de nosotros, que hemos heredado quizás equivocaciones injustas, enfermedades por otros, por vicios, por adicciones, Mefiboset representa mucho de nosotros que fuimos abusados, que fuimos abandonados, que fuimos descuidados, que no fuimos protegidos, que traemos muchas heridas, que traemos sentimientos amargos. y quizás muchos de los que estamos aquí están refugiados en Lodebar, donde ha sido consumido por la tristeza, consumido por la miseria, detrás del silencio, detrás del mal carácter, de una risa superficial, falsa, con un corazón enfermo, con depresión. ¿Cuántos se pueden identificar con Mefiboset hoy en día? Nadie, todos estamos peñando. Aquí tenemos a un joven lisiado escondiéndose por un nuevo rey, viviendo en medio de la nada, siendo el nieto de Saúl. ¿Sabe? Él tenía el derecho de tener todo, de gozar de todo lo que tenía su papá, de todo lo que tenía su abuelo, de toda la riqueza, de todo el palacio, todo se lo merecía él. Y fue a caer en un lugar de sequedad, de tristeza, de soledad, sin vida, sin esperanza. Y todo esto comenzó cuando el rey Saúl cayó en manos de los filisteos. ¿Se acuerdan del versículo, vamos al versículo cuatro, en el capítulo cuatro, vamos a descubrir cómo Mefiboset, el hijo de Jonathan, quedó lisiado, cuatro, cuatro, segundo de Samuel, cuatro, cuatro. Dice, Jonathan, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño, dice, cuando Mefiboset tenía cinco años, ahora cinco años de edad tenía, la edad de azul, cinco añitos, era indefenso, llegó la noticia desde Jerez, que Saúl y Jonathan había muerto en batalla, al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero, pero como el apuro se le cayó y se quedó, ¿qué? Cojo, dice una, tu versión, ¿cómo dice? Lisiado, pero tú no dices que tenía cinco años, ¿quién? Cuatro, 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 tenía cinco años, cinco años, era la edad, la edad del azul, Mefiboset tenía cinco años de edad, ¿cómo se le cayó? Se tropezó, ¿eh? Se tropezó, ahora, ¿hizo algo malo de esta sirviente? No, es lo que quería era salvar la vida del niño, ahora, sin deberla ni temerla, podrán decir, o sea, ¿para qué lo cargaba? ¿por qué? ¿Cuándo saben que el plan de Dios es perfecto? ¿Cuándo saben que Dios permitió eso? Porque vamos a ver la historia, cómo terminó la historia, Mefiboset tenía un llamado, tenía, tenía derecho de vivir en el palacio del rey, y al final de la historia vamos a mirar cuál fue el futuro de él. Aquí en el capítulo nueve, David demuestra la gracia de Dios, se iba a la informa y un pariente pero está lisiado y David rápidamente responde, ¿dónde está? ¿dónde está? Mefiboset y lisiado, uno podrá preguntarse cuál fue el rostro de David, ¿cierto? ¿Lisiado por qué? Pero entonces David hizo eso también porque era un hombre íntegro de palabra que conocía, primeramente sabemos que David era conforme al corazón de Dios y él sabía que había hecho un pacto y él sabía que Dios estaba en medio de ese pacto ahora él ya estaba donde él tenía que estar y David dijo ¿sabes qué? Me falta algo él amaba mucho a Jonathan y él hizo un pacto y dijo ¿sabes qué? me faltaba o sea voy a tratar de buscar si hay alguien con vida si no hay nadie bueno el pacto queda ahí pero si hay alguien voy a hacer misericordia por él tal como se lo dije a Saúl y tal como se lo dije a Jonathan David era un hombre que amaba y respetaba a Dios un hombre que él sabía que él se había comprometido con algo y David lo estaba haciendo ahora David no se preguntó híjole que gacho ahora tengo que construir trampas o rampas para que él venga tengo que quitar el farmacero David no le importó nada de eso David tenía él se lo quería traer a su casa la gracia está lista para dar a todos a todos los que la necesitamos por eso me encanta lo que dice el apóstol Pablo en 1 de 8 Efesios 1.8 que dice tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según las riquezas de su gracia que nos hizo sobreabundar para con nosotros él lo hizo sobreabundar la gracia es generosa la gracia es evidente cuando se mira cuando se miramos más la gracia nosotros en la navidad es cierto en los cumpleaños en Thanksgiving ahora uno no lleva un regalo antes de entregárselo le dice cierto bueno por tus méritos te compré esto verdad que no usted compra el regalo y se lo entrega cierto se lo da esa es la gracia la misericordia o sea no hay méritos que la persona haya hecho para que usted le regale algo o si se lo regalamos y ya cierto por misericordia por gracia es el regalo ahora los regalos no tienen nada que ver con los méritos sedate pura gracia y con gozo o de usted un regalo triste híjole que tengo este regalo te lo compré no va a quedar que no este es el regalo es con gracia con gozo con felicidad cierto sigamos segundo de Samuel 9 5 y 8 entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Marquís su nombre era Mefibosén era hijo de Jonathan y nieto de Saúl cuando se presentó ante David ¿cuál fue la reacción de él? se postró hasta el suelo con profundo respeto David dijo saludos Mefibosén Mefibosén respondió yo soy su siervo no tengas miedo le dijo David mi intención es mostrarte mi bondad y misericordia por lo que le prometí a tu padre Jonathan aquí miramos aquí no miramos que Mefibosén le pidiera nada tampoco miramos tampoco miramos que le dijo no me vayas a matar tampoco que tampoco clamó por misericordia ¿cierto? pero fíjate lo que le dice David te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl ¿estaría resignado? estaba en un lugar donde no había esperanza un lugar donde él pensaba que ya no le correspondía en sí no le correspondía nada claro porque él pensaba en los antiguos reyes era lo que sucedía por eso empecé así cuando alguien tomaba el reinado la obligación de ellos era desterrar y matar a todos los del rey anterior yo me imagino que la cara de Mefibosén de haber sido cara de terror ya me encontró o sea ni para dónde correr porque no podía correr ¿cierto? o sea ya estoy ahí o sea ya me agarró ahí ¿para dónde me voy? ¿para dónde me hago? ya pues ya me agarró aquí yo casadito me agarró aquí o sea yo me imagino la cara y el miedo de terror y dije híjole ya valió ahorro por eso le dijo David no tengas miedo Mefibosén te daré todas las propiedades que te pertenecían a tu abuelo Saúl y me encanta lo que le sigue diciendo y comerás aquí conmigo en la mesa del rey eso es misericordia eso es la bondad de Dios eso es el amor de Dios Mefibosén se inclinó respetuosamente y exclamó ¿quién es su siervo? para que le muestre tal bondad fíjese cómo se sentía Mefibosén ¿cómo se sentía? ahí dice el texto ¿cómo? despreciado ¿cómo qué? o sea ¿se sentía? ahora no hay nada más inútil que un perro muerto ¿sí o no? no puede cazar no puede proteger no puede jugar no puede tener el vecindario o las calles libres de gatos de ratones perro muerto no puede hacer nada así sentía que no podía hacer nada y cuántas veces nos hemos sentido nosotros de la misma manera que no podemos hacer nada y en sí por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada nosotros necesitamos a Dios y muchas de las veces que hemos tirado las toallas es por lo mismo ahora Mefibosén no tiene nada que ofrecerle al Rey nosotros no teníamos tampoco nada que ofrecerle a Dios José no tenía nada que ofrecerle a Dios José no merecía la gracia y la misericordia de Dios yo no me la merecía pero gracias a Dios por su misericordia y por su amor estaba aliciado enfermo de mi corazón estaba escondido en mis tinieblas en mis secretos en mis adicciones lleno de temor lleno de inseguridad pero gracias a la gracia de Dios el Rey mi Padre me encontró a mí y me restauró y sigo en restauración porque ese es mi estilo de vida vivir en restauración es para siempre pero yo hubo un momento que me sentí como Mefibosén sin esperanza sin futuro como un perro muerto así me sentía yo lleno de inseguridades pero nosotros no merecíamos nada o levante la mano el que merecía algo no merecíamos nada nosotros no podíamos ofrecer nada estábamos escondidos lisiados con miedo habiendo pecado y Él nos encontró ¿cierto? por su gracia somos salvos no por méritos propios por eso me encanta lo que dice el versículo 9 que por gracia soy salvos por medio de la fe y esto es de vosotros pues es el don el regalo de Dios no por obras dice para que nadie se gloríe ¿cierto? la gracia va más allá de lo que nosotros necesitamos y vamos a mirar todas las cosas que David agregó a su promesa y a su misericordia y a su gracia él había prometido a Jonathan y a Saúl ¿cierto? ¿cuál fue la promesa? que no lo iba a matar ¿cierto? simplemente era que le iba a perdonar la vida a cualquier pariente que quedara vida cuando él asumiera el trono del reino ¿cierto? esta fue la promesa hasta ahí en donde David no tenía derecho de entregarle nada a Mefiboset porque él ya había cumplido su pacto y su pacto ¿sabes qué me fue a hacer? te quedas con vida te encontré y se ha visto pacto con tu padre aquí para adelante eres libre puedes andar donde quieras en silla de ruedas muévete para allá y para acá no importa no tengas miedo ahí fuera quedado ya pero la gracia y la misericordia siempre va más allá de lo que nosotros esperamos y fue lo que le pasó a Mefiboset David lo encuentra dijo caso cerrado mi pacto está hecho con Jonathan te puedes quedar libre no te voy a matar pero David extiende la misericordia de Dios y dice así versículo 7 no tengas miedo le dijo David mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonathan te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la casa en la mesa del rey versículo 11 y Siba respondió sí mi señor el rey yo soy su siervo y haré todo todo lo que me ha ordenado a partir le dice de este momento Mefiboset el hijo comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey ahora en pocas palabras David hace de mi un príncipe de Israel un miembro de la familia real es un miembro de la familia y es una gran ilustración de gracia para nosotros Juan 1 12 que dice así que dice más a todos los que lo recibieron a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de quien hijos de Dios hijos de Dios somos nosotros nosotros somos los hijos del rey amén somos los hijos del rey no somos hijos de chancla ni de Juan Charrasqueado somos hijos del rey y como somos hijos también somos herederos coherederos que más somos príncipes sacerdotes que más somos de la gracia de Dios ¿cierto? aquí cuatro veces en este texto David le dice a mi mefiboset vas a comer en mi mesa como uno de mis hijos ese es el trono de gracia David levanta aliciado mefiboset de su miseria de su soledad de su angustia y le dice tú ahora eres un príncipe en mi tierra eres un miembro de la familia real ahora vives a la luz de la gracia versículos 9 y 10 dice así entonces el rey llamó a Siba al siervo de Saúl le dijo hey le he dado al nieto de tu amo todas las pertenencias de Saúl y a su familia y el versículo 10 le dice y tú Sibas escúchame Sibas tú Sibas y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él ¿qué le estaba haciendo ahí David? regresándole lo que le correspondía a él lo que Sibas había quedado y Sibas sabía que no le correspondía a él Sibas sabía que le correspondía a Mefiboset pero como lo vio lisiado solo sin esperanza sin futuro dijo aquí me aprovecho ¿quién va a poder ayudar a este lisiado? nadie más que más nunca se acordaba que David era un hombre de palabra que David era un hombre de pacto y luego sigue diciéndose tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él para que produzca alimento para la casa de tu amo ¿quién era su amo? Mefiboset de pasar a ser el abandonado el lisiado el solo el amargado pasó a ser ¿qué? ¡amo! pero Mefiboset el nieto de tu amo comerá aquí en mi mesa Sibas tenía 15 hijos y 20 siervos en otras palabras Sibas tú has estado viviendo has estado beneficiando del territorio que a ti no te pertenece bueno ¿sabes qué? ¿qué voy a hacer? en vez de meterte a la cárcel por robar voy a mostrar la gracia también en ti y no te voy a meter a la cárcel ahora no te lo mereces pero te voy a dejar que te hagas cargo de la tierra y que la sigas trabajando que la sigas cosechando te voy a dejar para comer para lo que tú quieras pero se terminaron tus privilegios mefibose mefibose va a estar aquí en mi palacio él va a comer en mi mesa pero él todavía va a estar a cargo tuyo le decían pocas palabras él va a tomar él va a decidir lo que se va a vender y lo que se va a comprar ahora ya se pueden imaginar el rostro de Siba ya me torció versículo 11 que dice respondió Siba el rey conforme a todo lo que mi señor rey mande a su siervo así se hará su siervo y mefibose comió en la mesa de David como uno de los hijos del rey ahora mefibose si va a haber estado temblando también ya me descubrió ya me quitó las tierras ya me quitó todo lo que poseía ya se lo entregó a mefibose y ahora que va a pasar contigo ok para ti también hay misericordia le digo te voy a programar la vida no te voy a meter a la cárcel porque le vas a trabajar para él mefibose se muda de las tierras del odabar a los verdes pastos de su señor así mefibose ha sido tomado del valle de sombra de muerte que estuvo escondidos por años ahora ha sido traído a la luz en donde hay una mesa preparada para él y él está viviendo en la casa del rey mefibose ya no llevamos el nombre de indeseado david le ha cambiado su nombre su condición y ahora lo conoce como el amado el hijo del rey jesús cambió mi nombre también jesús cambió mi condición todos antes me conocían como el rechazado como el abandonado como el adicto como el adúltero pero hoy tengo una identidad nueva hoy soy perdonado y tengo identidad de ser el hijo del rey ese es el testimonio de los redimidos aquellos que de Dios los ama con su gracia aquellos que nos lleva a su mesa a comer ahora nunca olvide cuál era el impedimento de mefibose cuál era viciado no ven muletas y de la misma manera nuestros pecados nuestros fracasos nuestros problemas emocionales físicos nuestras heridas tanto como el abandono el rechazo nos recuerda que tenemos un Dios de misericordia un Dios que nos perdona un Dios que nos levanta y esa es la gracia y la misericordia de Dios ahora usted se puede imaginar cómo ha de haber sido una tarde comer estar en el comedor en el palacio ahora cuando la comida está preparada y los miembros de la familia están ahí cuando llegan los invitados llega el primer invitado se siente a la mesa luego llega Juan otro de los invitados un hombre musculoso un soldado se sienta a la mesa a comer con ellos después llega Absalón el hijo de David imagínense en la mesa sin defecto físico ninguno se sienta a comer después llega Tamar la hija de David preciosa se sienta a comer después a unos minutos llega Salomón el hijo de la sabiduría el estudiado se sienta a comer ya todos están comiendo están esperando en la mesa y de repente se sientan a comer ser hermuletas. Y sonríe humildemente, se une a comer a los otros, en un lugar que le correspondiera a la mesa del rey. De ser el indeseado, ahora es el escogido. De ser el de sin valor, ahora es el convalor. De ser el enemigo, ahora es el amigo. De ser el marginado, ahora es de la familia. Pregunta, ¿cuántos se han imaginado cuando un día lleguen al cielo? Nadie se las ha aprendido, yo sé como, ¿qué voy a hacer cuando llegue al cielo? Pues yo sí. Y estemos en la mesa del rey comiendo. Y esté ahí el apóstol Pablo, este Pedro, este Juan, y quizás tú le digas, a ver Juan, pásenme la sangre. A ver Santiago, córtale un pedazo de pan y pásamelo para acá. Las tortillas. Abran riéndose con la reina Esther. Equipo de fútbol. El profeta Isaías platicando con David. Allá Jonathan haciendo el asado. Imagínense, qué lindo va a ser que nos sentamos a comer a la mesa del rey. Ya no más indeseados, sino invitados por el mismo rey a su mesa. Solo gracias infinitas y gracias de misericordia. Hoy Dios te ha mandado a llamar a cada uno de nosotros. Y te ha hecho la invitación. ¿Cómo le correspondamos a Dios? ¿Deseas salir de lodabar para ir al palacio o te quieres quedar en lodabar? Satanás y el pecado tal vez te robaron tu dignidad, tu identidad, tu posición como hijo de Dios. Satanás y el pecado te robaron la relación verdadera con tu padre. Te ha robado los privilegios de vivir en su casa. Pero es tiempo que salgas de lodabar y no te conformes a la generosidad de Maquil. ¿Quién era Maquil? ¿Ustedes leyeron el versículo quién era? Un rey. ¿Quién vivía ahí? Mefiboset vivía con él. En pocas palabras, Maquil también estaba yendo de misericordia porque tenía a Mefiboset ahí. No nos conformemos con eso. Tú tienes otra verdadera posición y tu verdadera posición está en Jesús, en el palacio del rey, sentado en lugares celestiales llenos de bendición, como príncipe, como heredero, disfrutando su perdón, su consuelo y su salvación. El rey te ha prometido una cosa y es restituir todo lo que el enemigo te ha robado. En lodabar, perdiste mucho. Te robaron muchísimo. Desde que te dejaron caer, perdiste mucho. Pero hoy Jesús te dice en esta tarde, no tengas temor porque la verdad lo haré contigo en misericordia, por amor a mi nombre. Y hoy Dios nos hace la invitación que nos sentemos en su mesa. Yo sé que muchos de nosotros nos han puesto el pie, es cierto. Nos han tumbado y nos han tirado a matar. Pero hoy Dios quiere que salgamos de ahí. Salir de lodabar, no es un lugar para nosotros ahí. El lugar de nosotros es donde el rey nos está llamando y es sentarnos en la mesa del rey. Acá nos ponemos de pie. Así que te damos.